Buenos días, seguidores de Motorride. Hoy vamos a ver las diferencias básicas entre el MLV de Heatail, el 1 y el 2. Lo vamos a activar con nuestro compañero que va a ser hoy conejito de indias. Básicamente la primera diferencia visual es que ya viene con la espalda integrada, cosa que este no y el nuevo sí que viene con la espalda integrada, como veréis aquí. En el otro es opcional. Y sobre todo la velocidad de activación oscila entre 0,5 segundos a 0,1. Esto es muchísimo más rápido el de ahora. Así que vamos a hacer una prueba rápida y veréis cómo funciona. Javi B, suerte. Una, dos y tres. A ver, la otra vuelta. Como veréis, tiene una salida de aire poquito a poquito para que se vaya deshinchando, como Dios manda. Se puede recargar igual de fácil que el otro. Cubre el cuello, cubre la espalda con su espaldera. No hace falta llevarla en la moto si no queréis, en la chaqueta de moto. Cubre hasta el coxis. En la parte del cuento se cubre todo lo que es la zona de las costillas y la parte lateral de las costillas y los cerratos.